Buenos días, mi nombre es María Teresa Jiménez de Díaz, soy licenciada en psicopedagogía, profesora de psicopedagogía y la directora de la Dirección General de Orientación Vocacional. El propósito de esta comunicación es para informarles a toda la audiencia que nos sigue, es el comienzo del primer proceso de orientación vocacional, que se ha retardado un poquito por el conocimiento público que nos aqueja en el mundo entero esta pandemia y no sabíamos qué medio utilizar para hacerlo mejor. Va a ser de manera virtual y comienza en el día de hoy. Hoy comienza con la presencia de nuestro rector y el secretario académico del rectorado, el licenciado Molina. Y como les digo, el recurso que se va a utilizar es la manera virtual, vamos a poner todo nuestro énfasis para lograr el éxito que siempre hemos tenido. Y bueno, y que quieran consultar, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, Orientación Vocacional ULAR, y por Instagram, Orientación Vocacional VOCA. Cualquier cosa estamos, el equipo que me acompaña y yo para responder todas las inquietudes que tengan al respecto, porque es un proceso que en realidad la institución que lo está brindando, como siempre, es nuestra Universidad Nacional de La Rioja.